Bueno, pues hay chismecito, hay contexto, el escorpión al volante con Ricardo Pérez sigue dando de qué hablar, se sabía que iba a haber polémico obviamente por cómo es el escorpión tratando de confrontar las polémicas y un comentario que me llamó bastante la atención en ese vídeo fue el del buen David Aguirre, el cual me pregunta con quién se peleó Ricardo en el vídeo del escorpión sale tapado y pues yo supuse que era el de Polo Polo y dije que fue Renato, bueno Guillén en el comentario, pero pues por si tenían la duda, por si no creían, por si no llegaron a ver el comentario, pues se refiere a este momento en el vídeo del escorpión dorado que estamos viendo a continuación de un tuit de Ricardo Pérez en el cual censuran el nombre, pues no sé si para no buscar más polémica que lo dudo, pero otra vez por no darle proyección, porque pues si de hecho ni siquiera dicen su nombre, pero pues es en referente a cuando un estando pero, Wok Progress se metió con el legado de Polo Polo a pocas horas de que él falleciera, como lo dije en su momento, como lo dije en el vídeo que informé, pues muchos se toman el tiempo de hacerle un homenaje, por ejemplo Franco se tomó el tiempo de tomar y fumar lo que le gustaba Polo Polo en el show, en el escenario y pues este, pues muchos aprovechan para criticar lo mal que pudo haber hecho Polo Polo basados en una mentalidad actual, ¿no? Bueno, igual lo dije en ese vídeo y también lo dijeron en el escorpión al volante, que como dice el buen Roberto Martínez, Roberto Martínez no está bien criticar los errores del pasado con la sabiduría del presente, ellos lo retoman, pero pues es lo que menciona Ricardo Pérez en este vídeo de el escorpión al volante. Vamos a ver qué es lo que dice el buen Ricardo. Bájale a tu mame Woke que todos sabemos que es porque tenías cola que te pisaran, el señor es y será una institución para cualquier persona que pueda que juzguen algo del pasado con el conocimiento del presente. Y pues ahí lo podemos ver haciendo su imitación de Roberto Martínez, pero pues básicamente recalcando lo que lo que aquí dijimos, lo que varios pensamos, ¿no? Que realmente pues simplemente Renato hizo un comentario pues si basado o no realmente quién le tira hate a una persona que acaba de fallecer hace algunas horas que ni llegaste a conocer y pues eso, ¿no? Que realmente si tiene algún chiste pues que promueve el hecho de ser machirul o cosas así, pues realmente no sé qué tanto el entretenimiento promueva una actitud en las personas y no sea un reflejo, ¿no? Pero pues como quiera, pues muy de mal gusto, muy en mal momento su comentario y pues como dice Ricardo Pérez, tenía cola que le pisaban porque no olvidemos que Renato Guillén fue censurado de, por ejemplo, programas como Leyendas Legendarias por estar en medio de una polémica de haber hecho algo incorrecto con una dama, ¿no? Entonces pues, Ricardo se refiere a esto cuando dice que tiene cola que le pisen porque pues, digo, ¿no? Ya me dejarás tu opinión en los comentarios, tampoco hay que agarrar tanto partido, pero pues sí estoy un poquito de acuerdo, ¿no? Pero pues ya me dejarás tu opinión en los comentarios, sin más que decir, yo despido del video de los siguientes. Agradecer toda su suscripción que estamos a punto de llegar a los 15 mil suscriptores y ojalá pronto lleguemos a los 20 mil y nada más. ¡Gracias!